Ya que en el paraíso no nos encontrarán Las llaves de mi prisa estarán bajo del mar Viremos de iglesia como un coraje al mar Llegando al baradero el destino final Coge tus maquitos y vamos a nadar Coge tu pacífico en el mar clarán Coge tus maquitos y vamos a nadar Coge tu pacífico en el mar clarán Coge tus maquitos y vamos a nadar Coge tu pacífico en el mar clarán Coge tus maquitos y vamos a nadar Coge tu pacífico en el mar clarán